Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia El tiempo borra mis heridas, más no me regresa Lo que un día yo perdí, soñando a puerta abierta Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco sin piedad, les juro que no voy a descansar La patrona soy yo El tiempo fue mi único aliado, fue mi confidente En esa oscura soledad, me enseñó a ser paciente De nuevo estoy aquí de pie, para que hagamos cuentas Hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir Pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar No voy a dejar a la suerte, lo que hoy me corresponde hacer Porque mi encierro fuera muerte, ahora les tocó perder Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar La patrona soy yo La patrona soy yo La patrona soy yo